Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscord, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar un poco del portátil en el que estoy ahora mismo, que es un Slimbook Pro X Y sobre todo un poco pues aprovechar estas fechas, estamos a 11 de noviembre, ya se han lanzado las promociones del Black Friday Con lo cual básicamente vamos a hablar de los dos portátiles más interesantes que tiene la marca Porque sabiendo que existen los dos portátiles he escogido el que he escogido y digamos como creador de contenido y usuario de la marca Pediría para una revisión del portátil que he escogido, ¿vale? Así que empezamos, vamos a cambiar de escena y nos vamos aquí, ¿vale? Estamos actualmente hablando del Slimbook Pro X, un portátil de 14 pulgadas de panel Aunque tiene unas dimensiones como un portátil de 12-13 pulgadas dependiendo de la generación Es decir, es un portátil muy pequeño, muy portable, muy cómodo de llevar y una gozada de aparato Dispositivo que ahora actualmente goza con un descuento de 100€ por el tema del Black Friday Y que tienen stock para poder disponer de él Características del portátil, no quiero centrarme mucho en ellas porque voy a hacer un vídeo Me imagino que en una semana o dos semanas antes de que finalice el tema del Black Friday Haciendo la revisión del Slimbook Pro X como portátil que tengo yo, etc Con lo cual básicamente lo que voy a hacer es un resumen rápido Básicamente nos encontramos a un procesador AMD Ryzen 4800H Que es un procesador con gráfica integrada Radeon Vega 7 Y que es un procesador de 8 núcleos 16 hilos Es decir, una bestia parda Nos encontramos ante un panel de 14 pulgadas En mate Con una cobertura del 99 o 100% RGB Aquí pone el 100% En la página de producto pone el 99% Bueno, básicamente es muy buen color Me dedico a la colorimetría Y se nota ¿De acuerdo? Es decir, se nota que es un muy buen panel ¿De acuerdo? He tenido dispositivos que tienen peor pantalla Por precios incluso más caros Con respecto a conexiones Está bien, pero para emitir una carencia Tenemos dos puertos USB 3.0 Un puerto USB-C no Thunderbolt Esto hay que tenerlo en cuenta Es decir, es un puerto más rápido que el USB 3.0 Sería un 3.1, mejor dicho hablando Con conexión USB tipo C Pero no tenemos salida de vídeo integrada Si va a un dock que tenga un conversor Un DAC de vídeo Si podría funcionar, pero el típico Thunderbolt USB-C adaptador Que se suele vender para los Mac No es compatible a nivel de salida de vídeo Si que el hub USB te va a funcionar Pero lo demás no Nos incluye un USB Bueno, una salida HDMI Y un puerto físico RJ45 Que para trabajar y para trabajar potente Es interesante Nos incluye, bueno Dos ranuras de memoria RAM ¿De acuerdo? Con lo cual Si cogemos la configuración de 8 GB Nos va a dar dos módulos dual channel de 4 GB Si cogemos 16, dos de 8, etc. Es decir, que por defecto la marca Siempre intenta que los procesadores de la RAM Vayan en modo dual channel Yo esto lo quiero matizar Porque mi portátil no tiene esa prestación Por cosas que voy a contar A nivel de disco duro Pues viene con un único módulo de memoria ampliable De memoria USB-M2 Con lo cual, pues Otra cosa que tengáis en cuenta A nivel de sistema operativo Pues han actualizado la página web Aparte de añadirnos popos Pues tenemos Lurex y Max Que son distribuciones de Linux Orientadas un poco Pues a nivel educativo Institucional Este portátil Actualmente por unos 900 euros Es una... Está muy bien ¿Vale? Solo se le podría achacar Que no es un portátil gamer Con una gráfica dedicada Que le pueda exprimir más rendimiento Pero por ejemplo Yo os voy a enseñar mi cuenta de Steam ¿De acuerdo? Con los juegos que ahora mismo Tengo instalados y probados De hecho Frame Pass va perfecto Eh... Vale Steam Now va muy bien Un juego español muy clásico Pero que se ve bastante bien Y que es un clasicazo Eh... Blade Heart of Darkness Va muy bien Blast Formos funciona bien Blender funciona perfecto Eh... Borderlands funciona bien Aunque quitarle carga gráfica En algunas cosas Este juego va perfecto Y eso que en mi interior portátil Este petardea muchísimo Eh... Carrion va perfecto Hasta con un mechero Está muy bien utilizado Crisis 1 Va muy bien Aviso El TAMO en Linux ¿De acuerdo? A ver El TAMO en Linux Y el Crisis va muy bien Eh... Dark Soul Remaster funciona muy bien Que tiene un juego Que es un juego que se diseñó Para Playstation 3 Eh... De Builder Va muy bien Dotados hay que bajarle Bastante la carga gráfica No va perfecto 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 Eh... GTA debería de ir bien Pero por algún motivo La última versión de Proton Me da un fallo La versión anterior No funciona bien No sé por qué la última No va Yo lo tengo en la última Pues para ver Cuando actualicen Proton Lo pruebo y testeo Player 1 Battleground Lo tengo descargado Que pesa bastante ¿Por qué? Porque ya ha dicho BattleEye Que es el sistema anti-cheat Que es por lo que no funciona En Linux con Proton Que ya es compatible Con Proton y con Linux Es decir Que solo falta Además lo ha dicho La empresa de BattleEye Oye Solo necesito que el de ese herrador Me mande un email Para que le base El cliente actualizado Actualice su servidor de chetos Y funcione Así que Bueno, valdilla Eh... Quake Remastered Old Quake Tradicional funciona muy bien Eh... Sonic Mania va perfecto Y tenemos el Un Metal De nuestro querido amigo Fran ¿De acuerdo? Eh... Jugar a este juego Es... Es casi una película Muy Kojima Muy Kojima Vale Es decir ¿Es una gráfica dedicada? Pues no Es una gráfica potente Tampoco Es una gráfica que lo que es Reproducir contenido 4K Eh... Juegos sencillos Juegos antiguos ¿Va a ir bien? Va a sobrada Es decir Creo que De los que tengo Que Lo he quitado Porque me da un fallo Con el ratón No me preguntes por qué Que es el Counter Strike Global Offensive Si lo ponemos en el modo De alto rendimiento Va perfecto ¿De acuerdo? Va perfecto No me preguntes por qué Pero va perfecto Digamos que aquí la diferencia Sea a nivel de procesador Y aquí donde se pega chutes A la tarjeta gráfica Va perfecto Eh... Todos los demás En modo performance En modo rendimiento Van todos muy bien ¿De acuerdo? No le pongo pegas Y el contraste Global Offensive Para ciertas cosas Es un poquito Vamos a decirlo Exigente Eh... Yo ahora mismo Por decir Como veis Estoy usándolo con batería Me queda todavía una Hora y pico Pero bueno Me cuenta que tengo Estoy dándole un consumo exigente Estoy streameando OBS Aunque los procesadores Van... Los núcleos Van relajaditos 40-50% de carga En momentos sueltos Está a su máxima velocidad De reloj Bien Luego tenemos El otro producto Que tiene la marca Que es el Xlubbook Executive Básicamente Creo Que es casi El mismo chasis Hay Algunos cambios De la posición Del teclado Es un poco más alta El touchpad Creo que es El mismo Quasi el mismo Eh... Tiene el sistema De detección facial De desbloqueo Es decir Es un portátil Que está Eh... Muy chulo Vamos a... Vale De acuerdo Eh... Essential Executive De acuerdo Cuerpo de Partida de 14 pulgadas Procesador Pues en este caso Viene con Intercore i7 De onceava generación Que siendo franco No es mejor En muchos sentidos Al que tenemos actualmente Y de AMD Y bueno Pues eh... Una de las grandes ventajas Que nos ofrece El lector de tarjetas Para mí Para mí Es una herramienta Que me ha obligado A tener que llevarme Mi lector de tarjetas USB-C de alta velocidad Que posiblemente Mi lector de tarjetas Es más rápido Que el lector de tarjetas Integrado Sí Pero es un cachorro Más que tengo Tengo en la mochila Y si quiero un portátil ligero Pues es una cosa más Que tengo que llevar en la mochila Con respecto Al panel Sí que hay una diferencia A nivel de resolución Y de formato En vez de ser un 16 novenos Un 16 décimos No es que me parezca a mí Una mejora Brutal Sí que por ejemplo El panel a 90 Hz Me parece una Virguería Vamos a ser franco No sé hasta qué punto Será práctico Cómodo Interesante Porque claro A 90 Hz Para ejecutar La misma carga gráfica La tarjeta gráfica Va a ir más cargada Simplemente porque Tiene que refrescar Más información Con lo cual Posiblemente puede ser Hasta contraproducente En algún uso Un poco exigente De gráfica Que bueno Siempre puedes ponerte En un modo Yo no paso De 60 Hz Y pista Que el panel puede dar 90 Sí Vas a usarlos No Pues para que te complicas Otra de las grandes ventajas Es que tiene la posibilidad De dos módulos M2 ¿De acuerdo? Posibilidad de ponerlo en RAID Cosa que me parece Cosa que tenía ya El Pro Slimbook Pro anterior Cosa que me parece Muy interesante Y que el Pro X no tiene Sí que por ejemplo Nos ofrece dos puertos USB-C Con salida de imagen Ventajas de tener La tecnología Del Thunderbolt Y excluyendo eso La otra gran diferencia Pues es el teclado El tipo de layout ¿De acuerdo? Es decir A mí me gusta mucho Este tipo de tecla Incluso me gusta más Que la del Slimbook normal Del Pro X Es decir Que es tecla más Pues por ejemplo Es que claro Como no puedo poner imágenes Pues es decir Que es como una tecla más Planita Más grande Más cuadradota Por ejemplo Se nota que este teclado Está desbastado por Láser O por una CNC Es decir Está como Al tacto Se nota el relieve No me parece algo Especialmente criminal Pero eso denota Que posiblemente La pintura de las teclas Con el uso Al no tener una capa extra De un recubrimiento Un barniz Un laminado Pues pueda desgastarse Relativamente pronto No sé si a los dos años Ya puede notarse Un degradamiento De las teclas He tenido teclados Que en un año de uso Las teclas ya se transparenteaban Y a ver un poco La marca Slimbook Cómo funciona Con ese tema De garantías Yo como recomendación Que se ciñan A este tipo De formato de teclas Es de los mejores Que hay De los más cómodos Que como sea el mecanismo Me da igual Yo digo El tipo de tecla Físico Para mí El mejor teclado Que existe De cualquier portátil Es lo que tiene La gama Zimpact De Lenovo Este teclado Es comodísimo Y muchísima gente Lo dice Que es De los mejores teclados Que hay Así que Ya sabes Por donde van Un poco los tiros Por lo demás Pues por ejemplo A nivel de procesador Vuelvo a repetirlo Entre el Executive Con un Core i7 Onceava generación Y el Slimbook Voy a ser franco Es más potente Para un uso Pesado Es decir Un uso potente Es más potente El AMD Por una cuestión muy simple Alcanza menos Velocidad Pero tiene el doble De núcleos Y ya está Es que es así de simple Es decir Buscarle No es que es mejor En un Que es una tontería Que si Tiene un poco más de caché Puede alcanzar Velocidades turbo Más altas Evidentemente Consumiendo más Vale Son los procesadores De doceava generación Los que posiblemente Pueden dar el gran susto A AMD Y tener un procesador Competente Doceava generación Estamos hablando De la onceava La onceava Y los resen 4000 Son primos hermanos Si que por ejemplo Los resen 4000 No son perfectos Es decir Por ejemplo A nivel de portátiles Gamer Con gráficas dedicadas No eran procesadores Pensados para ellas Su puerto PCI Express Es el 3.0 En vez del 4.0 Con lo cual La gráfica dedicada Al solo tener un puerto 3.0 Va más lenta A nivel No de generar gráficos Sino de cargar información Y de mover información Al procesador Pero por lo demás Va bien De acuerdo Que es lo que se dice No Un resen 4800 Solo puede tener Tarjetas gráficas De gama media Nunca una 3080 Cosas por el estilo En portátiles Que yo sinceramente Solo en portátiles Y no lo veo Y por eso Tanto el Slimbook Pro X Como el Executive Tienen esta ventaja De que no necesitan Gráfica dedicada Es decir Por ejemplo El Slimbook Pro X De AMD De Intel Perdón Que creo que eso Lo tienen en el modelo 15 pulgadas De acuerdo Si que existe La variante De procesador Intel Procesador AMD Y el procesador Intel Pues Tiene una gráfica Adicional De acuerdo Que es de Nvidia Claro Esta gráfica adicional Es Bastante potente De acuerdo Es decir Una Mi 650 Es una gráfica Bastante potente Aquí si te fijas El rendimiento Del Essential Del Pro X normal Que tiene la gráfica Dedicada a AMD Con respecto Al Pro X de 15 Que tiene una Mi 650 Y dices tú Hombre Es que la gráfica Es un plus Porque si que la gráfica Integrada De Intel Es de esta generación Es muy cascorra Muy cascorra Muy cascorra Cosa que por ejemplo El Executive Como ya va con onceava generación Y son tarjetas Iris Está incluso Por encima Del rendimiento De una Vega 7 Que es lo que actualmente Tiene el Slimbook Pro X Con los Procesadores de próxima generación De AMD Con el tema de la caché 3D Con el tema De que puedan venir Con gráficas RDNA De segunda generación Vamos a decirlos La misma Características Que tienen O un poco mejorada A la Steam Deck Pues entonces Ya estaríamos hablando De otro Juego de guerra Es decir Esta gráfica De acuerdo La 1650 Posiblemente La diferencia Sea entre un 100% Y un 80% O 90% De rendimiento Siendo La del AMD Al ser integrada En el procesador Y una gráfica dedicada Un menor consumo En general Porque esto es una cosa Cuando se hace un benchmark De ¿Cuánto consume La gráfica dedicada? Bueno, es que ten en cuenta Que la gráfica integrada Con el procesador Es el consumo Procesador y gráfica Cosa que Cuando usas una gráfica dedicada Es la gráfica Integrada Más el procesador Y luego la gráfica dedicada Con lo cual El consumo siempre es más alto Así que en este sentido Pues yo me quedaría Evidentemente Con el AMD En el AMD Si lo hacen Dices tú Mira ¿Cuál es la diferencia? Muchos más núcleos Mucho más potente Más rendimiento Gráficos No es lo que va a destacar Entre el modelo de 14 y 15 pulgadas En el caso de AMD Yo me quedo con el de 14 pulgadas Porque la diferencia Es mínima Es decir Es que todas las prestaciones Que anuncian Son las mismas ¿De acuerdo? Y por favor ¿El lector de tarjetas micro USB Que no tiene La versión de 14 pulgadas? No gracias A mí darme un lector De SD Es completo Entonces pues bueno 8 núcleos De 16 hilos 6 núcleos De 12 hilos Gráfica Integrada Potente Buena Más la gráfica De procesador En este caso Pues tenemos La Vega 7 Que es una gráfica Vamos a decirlo Justita Pero Para un portátil ligero Que va para editar En mi caso Más que suficiente Mucho más Que suficiente Así que Para mí Juegan En ligas Similares Así que como digo El executive Tiene la ventaja De que tienes Casi todo lo del Pro X de 14 El tamaño El tamaño Es el mismo La gráfica Integrada Dedicada Es buena La gráfica Integrada Del procesador Es buena No necesitas Una dedicada Es decir Me parece un dispositivo Mucho más equilibrado El lector De tarjetas El teclado Pero bueno Estamos hablando De una diferencia De precio A nivel de rendimiento Pues Si que para mi caso Que es edición de vídeo O por ejemplo Para un programador Que si que compile mucho El tener más núcleos Puede notar Mucho más ese boost Que el que tenga Menos núcleos Pero un poco más rápidos Porque la diferencia Es la velocidad No el IPC Vamos a ser francos Yo por recomendación Me quedo con el Pro X Y es el que tengo Si saliera un Pro Z De acuerdo Es decir Una revisión del Pro Una tercera revisión Tenemos el Pro Tenemos el Pro X Pues el Pro Z O ya si Como Como llamaban La última época De Dragon Ball Ahí no me acuerdo Bueno Pues digamos Que si se carga Una cuarta revisión Por ejemplo Cosas que mantendría El factor de 14 pulgadas El factor El relación de aspecto De pantalla de 16 novenos 16 décimos Me es un poco irrelevante Lo que mejor encaje Por forma del dispositivo Un panel bueno 1080 mínimo Obligatorio Que sea más que 1080 Desde este 3K Tampoco lo veo tan necesario Paso hasta monitores externos Ya está Respetar Al menos en la gama alta El lector de tarjetas Completo No tiene que ser El lector de tarjetas Que entre la tarjeta entera Con que simplemente Conecte los pines Porque sabes que Hay lector de tarjeta Que metes la tarjeta entera Y luego sale Con una especie de pestaña O hay otros que simplemente Mete la tarjeta Asomando la tarjeta Pero claro Internamente ocupa Mucho menos espacio Cualquiera de los dos Me vale De acuerdo Tienen que tener El lector de tarjetas Completo Y si puede leer tarjetas De alta velocidad De doble fila De pines Mejor De acuerdo Porque Porque los que nos dedicamos Al vídeo Que queremos un portátil Que pueda renderizar vídeo Bien En movilidad Usamos SDs Es decir Muy poca gente Llega con Compact Flash Y es que cámaras Tan gordas Como las Comodo O van con un disco duro USB-C O van con tarjetas SD O van con las dos A la vez Es decir El SD es un formato Que no va a morir En mucho tiempo Mi recomendación Es El tipo de teclado Bueno Repetirlo Este El layout este Me parece mucho más práctico Y cómodo Incluso yo creo que Al tacto debe ser el mejor Y si se puede mantener La doble ranura De puertos M2 Yo creo que Es una función Y una procesación Bastante más que básica Entonces Actualmente Con estos descuentos 150€ En el caso Executive 100€ En el caso Slimbook Pro X ¿Cuál es mejor? A ver Los dos son A nivel de procesador Y de gráfica Muy parecidos El Pro X Es más potente Porque tiene más núcleos Y puede hacer más cosas En paralelo Con lo cual Para cierto público Eso es un plus importante Para otros Pues el hecho De que sea un procesador Que pueda alcanzar Más velocidad En momentos puntuales Y más caché Pues puede hacer Que sea un procesador Más eléctrico Más inmediato Con lo cual Para otros usuarios Puede rentar Cierto es que El monitor 3K Y 90Hz Son como funciones extra Que tampoco es algo Que Vuelve especialmente La cabeza En sí que estas son Las dos opciones Que tenéis Yo en su día Bueno en su día Recientemente Me pillé el Pro X Sabiendo que estaba El Executive Para mí Eso creo que es El más interesante Aunque he hecho de menos Perdón He hecho muchísimo de menos El tema de De lector de tarjetas Me dolió en el alma Tener que prescindir a ellos Y tener que cargar En mi mochila Con un lector de tarjetas De alta velocidad De la marca El Exan Creo que es el que tengo Y quitando eso Pues Es un bicharraco Más que potente Ya teniéndolo Y usándolo Uno de mis directos anteriores Fue una demostración De que ni quien te mentía Y básicamente diciendo Que sí Se puede usar DaVinci Resolve Para editar y trabajar Y que no es tan complicado Las veces que había trabajado Con eso Lo había hecho en Windows Claro Al ir con gráfica Dedicada Pues no valía ese driver Tiene que valer drivers Más antiguos Y no estaban Para versiones de Ubuntu Relativamente recientes Con lo cual Pues bueno En este caso No hay ningún problema Y poco más Puedo deciros Que Compréis el que compréis De acuerdo Si compréis un dispositivo A la marca Slimbook Primero Estéis trabajando Con la marca española Estéis trabajando Con la marca Que a día de hoy A nivel de postventa Se porta muy bien Con el usuario Perdón Y Sobre todo Intentan tener El trator Lo más cercano posible Tengo pendiente De hacer una review Y un benchmark Puro y duro Del portátil Trabajando con él Y haciéndolo en casa Vídeo bien grabado Y demás Pero bueno Simplemente es un poco Para que aprovechéis Y sepáis la información De cuáles son los modelos Que actualmente tenéis De la marca Cuál es el que os puede Interesar más a vosotros Y simplemente Pues eso Que lo compréis Que lo disfrutéis Y que le deis uso Que para algo Está la tecnología Para darle mucho uso Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima